Hola, hola chicos, ¿qué tal? Hoy estoy aquí con una nueva apertura Una cajita de Magical Heroes Está en inglés La vi en una tienda y dije No puedo No comprarla, o sea, la vi y dije Tengo que comprarla para hacer un unboxing Para el canal, para ver Que nos sale Que nos salen magos oscuros Y héroes, así que Vamos a abrirla, vamos a ver Que nos trae, así que nada chicos Si queréis ver que es lo que nos sale en la caja ¡Adelante que empezamos! Vamos a empezar A abrirla con el cúter, muy despacito Con muchísimo cuidado Vamos a ver Ya está, vamos a ver Que es lo que nos sale Porque es una caja Bastante buena Y ¡Gracias! 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 Actions, wow Axel Synchron muy bien, muy bien, esta carta la dejamos aquí en la zona de extras y a Hero Life y acabamos con On Matropic, wow bien, 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 vamos a dejarla aquí que estas son las que brillan vamos a ir viendo a ver que nos sale si hay suerte, si nos sale alguna de los magos oscuros tochos tochos, tochos así que nada, vamos a ir viendo a ver que sale nervios, ahí se dejaba enganchar un poquito y, vale, bien ahí empezamos con un Cosmic Blastard Dragon Gaga Samurai, muy bien Dodo Buster aquí nos viene un Odd Ace Wizard Dragon y mira, 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 mira una foil Magister Alsmir wow, perdonad por el inglés pero que bonita, es muy bonita la foil la dejamos aquí de momento este sobre, esta caja está bastante bien vamos a ir viendo aquí que más nos va saliendo abrimos un poquito y y y y y y el tercer sobre empezamos con ah, está muy bien el Supreme King Z Art es un X y Z no, lo vamos a dejar aquí los X y Z perdón, los péndulos porque ahora venimos un Armon Magician Neo Espacial Aquadolfin ahí vemos la varita del mago y un Scrave Iron Signal bueno, está muy bien vamos a ver el cuarto sobre yo aquí estoy buscando cuando lo dije cosas de magos oscuros para ver que me los puedo montar ojalá y los Dodó o los Gaga que esos le van a ir bastante bien con los Utopía y estoy viendo que eh Timer Gazar Magician péndulo péndula Dimension el Quick Drown Synchro aquí, perdón ahí el Skier Spurs el campo y el Secret of Dark Magician ahí vemos otra carta de los magos oscuros están en inglés esa es la lástima que no puedo decir el nombre en español como es ya que como bien sabréis el inglés es un poquito mi asignatura pendiente en la pronunciación sobre todo Onomatropia Spiral Flame Strike un Jet Synchro es una lástima que esta carta esté baneada pero iba muy bien para las Synchro salían rápidamente mira, mira un Magician Navigation uuuh y hostia Pedrín Elemental Hero Sunrise eh guau es muy bonito este héroe ahí lo podéis ver como brilla el héroe brutal o sea muy, muy, muy buena esta carta de héroe brutalísima eh guay guay esta caja me está gustando bastante ya os digo me la cogí en plan vamos a ver que sale de mago oscuro porque me quiero montar el deck pero como bien sabréis es un deck muy caro si te lo coges básico es facilito pero hay cartas caras cuadita del mago ahí vemos un Dark Magician Circle Halfway to Ever otra Onomatopatic y oh como brilla este Gaga Magician guau vamos a ver como brilla es brutal dos monstruos de nivel 4 eh madre mía está muy, muy bien o sea cartas brillantes no me puedo quejar están saliendo chulas ay que emoción que emoción vamos a ver vamos a ver que más nos va saliendo aquí a ver de duelistas legendarios seguramente estos saldrán en la temporada 3 ahí vemos Dropel Warrior Axel Synchron Performal Pendulo Michael's Gracias ¡Suscríbete al canal! Me encanta el nombre, que guay, vale, vamos a ir viendo, lo he abierto sin ver los sobres que salían, y salen 36 sobres, 5 cartas por sobre, o sea, aquí nos vamos a hinchar de abrir sobres, seguramente lo hagan dos partes, la primera parte sea esto, y la segunda parte sean las que queden. Para que no sea muy largo el vídeo, mira, ahí tenemos un Gogogo Gigant, Onomatopider, Illusion Magix, ahí vemos un X y Z, creo que ya lo hemos sacado, el Supreme, y el Secret de Dark Magician. Sí, sí, lo estoy viendo, son 36 sobres, esto será la primera parte, esto será la segunda parte. Así que nada, vamos aquí a ir abriendo, a ver qué nos va saliendo, a ver qué parte será mejor, la primera, la segunda, no lo sé, suscríbete, suscríbete, dale like, activa la campanita, y veremos qué parte es la mejor. Y continuamos, vamos, mira, ahí vemos otro Kuribo, otra fusión del Ark, a Hero Life, otro Gogogo Gigant, y un Magician Navigate. Muy bien, muy bien, mira, todos estos sobres nos quedan para acabar esta primera parte, vamos a abrir este, a ver qué nos sale, que no se nos vayan, aquí, así, venga. Vamos a ir viendo qué nos sale, y esta será la primera parte, luego la segunda, vamos a ver, que nos salen aquí, mira, un Dark Magician Circle, Cosmic Blathard Dragon, luego otro Onomatopire, Déjame en comentarios cuál es tu foil favorita, cuál es tu rareza favorita, y yo te diré cuál es la mía, mi rareza favorita es la Ultra, me encanta la Ultra, me parece muy bonita. Mira, aquí vemos al Neo Espacial, Dolphin, Illusion Magic, otro Círculo, Dodo Buster, y Magician Navigation. Bueno, está bien, está bien, están saliendo bastantes mágicas de vagos oscuros, este sobre se me ha roto por completo, bueno, unos cuantos, este que se rompa. Y vamos a ver aquí qué nos sale, pues mira, ahí nos sale un F-Zero Utopía, aquí, aquí nos sale un Doppel Warrior, y aquí nos sale un Gaga Samurai, y Future Drift, o sea, hay que ver el arte de la carta, qué bonita es, que tiene ahí como un bicho principal y luego el resto de sombras, es muy bonita, es para Utopía, ya os lo adelanto. ¡Qué chulo, qué chulo! Bueno, mira, cuatro, cuatro nos quedan para acabar esta primera parte, así el vídeo nos hace muy largo, y lo continuamos en la segunda parte. Vamos a ir viendo a ver qué nos sale. Ahora aquí nos sale otro Axel Synchro, un Cronograph Soccer, de los péndulos, Tuning, Miracle Fusion, y el bicho con el nombre tan largo, el, a ver, hay que se vea, Do-Do-Do-Do-Gwarf, Go-Go-Go-Glove, o sea, boom, esta carta es, el nombre me hace gracia, me hace gracia un nombre tan, tan largo. ¡Invoco de forma especial a Do-Do-Do-Do-Gwarf, Go-Go-Go-Glove! ¡Madre mía, qué nombre! ¡Qué nombrecito! Vamos a ver. Aquí nos sale otro pingüino, Halfway to Forever. ¡Oh! ¡Una chica maga oscura! ¡Qué bonita, qué bonita esta carta! Tenía otras chicas magas oscuras, pero con este arte no tenía ninguna, o sea, todo el mundo, y todo el mundo. Y rar lo todo el mundo. T Pepiza Okay, encourage dame. O syn dame. Y dame. Y sh Spiral Flame Strike y mira, sí señor otro Magician of Dark Illusion ya tenemos dos dos y último sobre de la primera parte vamos a ver qué nos sale yo creo que está bien, un vídeo de unos 15 minutos redondeando, está bastante bien la primera parte luego iremos a la segunda a ver qué nos sale vamos a ver con qué despedimos en la primera parte dale like, suscríbete si quieres que la despedida sea por todo lo alto con un gogo gigant un quitwire synchro tuning ahora acabamos con Harmonize Magician y la última carta es hay que se vea Zubabancho Gagaga Code wow es bonita los gagas al ritmo que va os traeré un deck de los gagas así que nada esto ha sido la primera parte si queréis ver qué es lo que nos sale ahora en la segunda parte son dos estos esperáis nada un par de días que tendréis la segunda parte así que nada ahora nos vamos a despedir con esta primera parte y nos vemos pronto adiós 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 adiós